El pasado viernes 9 de julio en la institución educativa Monseñor J. Ivanka David Gutiérrez se llevó a cabo el conversatorio Canasta de Créditos Académicos, que contó con una importante comitiva de la Universidad de Antioquia, la administración municipal y un buen número de interesados en esta oferta académica. Para mí es el paso más gigante hacia una participación directa, vinculación real de la universidad al municipio de Urrao, porque en este espacio se gestaron los primeros momentos de verdad, de valor, donde la comunidad, nuestros jóvenes, las directivas municipales, la Universidad de Antioquia, representada por los que hoy estuvimos acá, asumimos un reto importante y es traer la universidad a los territorios para transformarlos. Cerca de 150 participantes en la charla estuvieron bastante activos con sus inquietudes, así dieron forma al conversatorio que contó con el compromiso de la administración municipal. Rápidamente lo primero es que nosotros podemos llegar al municipio casi que de manera inmediata con unos programas que llamamos Canasta de Créditos. Hay un nuevo marco de cualificación nacional que nos permite como universidad poder ofertar esos programas, tenemos en total 16 que los habilita para el trabajo, eso es lo primero. Segundo, los jóvenes hablaban de una presencia más institucional, una sede de la universidad en el municipio, eso es un proceso que lleva tiempo, al igual que programas de pregrado, es un proceso que lleva tiempo y que en este momento sería engañoso decir que lo vamos a tener en el corto plazo. Hoy queda en tarea de la administración municipal y en tarea de los urraeños buscar y poner y aportar el insumo que es los estudiantes para que podamos iniciar un proyecto muy ambicioso para nuestra comunidad urraeña. Aunque se explora la posibilidad con la Universidad de Antioquia, en el municipio existen otras ofertas de educación superior. Bueno, en este momento tenemos una oferta académica con el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, hay dos programas que ya están en curso, que ya están las inscripciones en curso, también tenemos un acercamiento con el Tecnológico de Antioquia, en este momento con el Tecnológico sí estamos esperando una aprobación por la Gobernación de Antioquia con tema de una reestructuración que hay que hacer en el PI, y también tenemos una oferta del SENA, una oferta muy buena que viene, pero también estamos en eso, en un tema de comenzar, de hacer el tema de la divulgación a la comunidad, pero estamos muy atentos. Más o menos el lunes o martes de la próxima semana estamos publicando por las redes sociales y por los medios de comunicación locales una información de cuáles son esas ofertas académicas que nos va a brindar la Universidad de Antioquia. La invitación puntual es a estar pendiente de las redes sociales que se van a abrir desde la administración, desde la Secretaría de Educación, en Facebook, en Instagram, a través de los canales de comunicación del municipio, cuál va a ser ese canal o ese formulario donde podemos acceder, hacer la solicitud o el interés de lo que queremos que tenga presencia la universidad, qué carreras o qué cursos queremos que estén, para desde ahí empezar con ese plano de esa mesa. El compromiso de los asistentes en general es a la participación de la caracterización inicial, que es la que podrá dar forma al camino que inicia en pro de una sede de la Universidad de Antioquia, en Urrao.